¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Sabemos que la compra de un auto usado puede ser una decisión difícil de tomar por los factores que debemos considerar, como el estado del auto, durabilidad y fallas que pudiera haber presentado. Por eso, hoy te compartiremos qué autos usados debes evitar tener entre tus opciones a compra por ofrecer pocos elementos de seguridad, fallas recurrentes de fábrica o no cumplir con lo que deberían dentro de sus segmentos, etc. Esto es Motoren, acompáñanos. Las ventas de autos nuevos llevan más de tres años a la baja en nuestro país, pero durante el último año la demanda de autos usados aumentó considerablemente, casi un 20% con respecto a periodos anteriores, y el factor principal de esto es el económico, ya que la depreciación y gastos iniciales fueron absorbidos por el primer propietario, convirtiéndose en una mejor alternativa compra en algunos casos. Comenzamos con el Chevrolet Aveo, que está presente en esta desafortunada lista en modelos anteriores al 2016 porque los propietarios se quejan de baja calidad de materiales, mala calidad de ensamble con muchos ruidos en el interior a pesar de no tener un alto kilometraje, desperfectos en el aire acondicionado, no entran los cambios debido a una falla en el selector de las velocidades, un alto consumo de combustible que puede llegar a estar por debajo de los 9 kilómetros por litro en ciudad con su motor 1.6 litros, y figurar dentro de los vehículos más robados por su alto volumen de ventas. Junto con todos estos problemas encontramos lo peor, uno de los autos con peor estructura y deficiente equipo de seguridad, ¿te sentiría seguro a bordo de un Aveo? Dentro de todos los puntos malos podemos encontrar áreas destacables, como lo es la facilidad de reparación y disponibilidad de refacciones, buen espacio interior y la fama de ser un vehículo aguantador, pero aun considerando estos apartados, no es para nada recomendable a compra. Continuamos con el Hyundai Attitude o Accent antes del 2017, modelo que se vendía bajo los emblemas de Dodge. A pesar de que este vehículo ofrece buenos consumos de combustible y un buen espacio interior, resulta siendo un vehículo lento y pesado en el manejo, pero la principal razón por la que debes huir de este auto es por las pruebas de impactos, ya que confirman que es un auto inseguro con muy poca rigidez estructural, poniendo en riesgo la integridad de los pasajeros en caso de algún impacto. La octava posición la ocupa, el Dodge Avenger. Este vehículo desde su lanzamiento tuvo bajas calificaciones tanto en calidad como en desempeño y se ganó el título de un producto decepcionante. La versión con más problemas y con más reportes de quejas por parte de sus propietarios fue el que montaba el motor 2.4 litros y transmisión automática de 4 velocidades. Los principales problemas fueron de electrónica, un exagerado consumo de combustible, calidad de los materiales y problemas de ensamble. El Volkswagen Beetle es un auto llamativo para algunos consumidores que gozó de buenas ventas, pero a pesar de esto tuvo malas calificaciones de confiabilidad. Los propietarios informaron de problemas eléctricos, también en el aire acondicionado, además de la falta de potencia de su motor 2 litros naturalmente aspirado y muy pocos espacios de almacenamiento al interior. Los resultados en las pruebas de impactos laterales fueron muy malos, por lo que la seguridad tampoco es un punto fuerte en este producto. Algunos años después se presentó una nueva generación y aunque mejoró notablemente, la aceptación no fue la misma y hace poco tiempo se despidió del mercado. La sexta generación del Passat, que estuvo en el mercado del 2005 al 2010, tuvo quejas de propietarios que se centraron en problemas eléctricos que los dejaba sin el uso del equipamiento del vehículo. La insonorización era mala y la economía de combustible muy pobre, principalmente en la versión 4Motion. Considerando el precio, segmento y enfoque de este auto, los problemas no podían pasar desapercibidos, y esta fue una de las generaciones que más insatisfechos dejó a sus propietarios. Si llegaras a encontrar algún Passat de esta generación a buen precio, no lo pienses y cambia de página. El Chevrolet Sonic fue un vehículo con un paso fugaz por México, que durante los años que recorrió las calles de nuestro país presentó diferentes problemas y quejas, pero los fallos más constantes son eléctricos y de temperatura, ya que el termostato falla, también presenta fugas de aceite y demasiados ruidos al interior por una mala calidad de ensamble y de materiales, por lo que este vehículo tendrá que estar yendo constantemente al taller. Y sumado a estos problemas, los consumos de combustibles son altos para un producto subcompacto. Las bajas ventas del modelo causaron que saliera de producción y se coloque como un auto que quedó mucho a deber. El Mitsubishi Mirage es uno de los vehículos más económicos que podemos encontrar en el mercado tanto de vehículos nuevos como seminuevos. Los modelos que no te recomendamos a compra son antes del 2017. Los usuarios han reportado fallas importantes con sus vehículos como lo son la pérdida de potencia, comportamiento anormal con jaloneos durante el rodamiento, además de vibraciones excesivas y hasta en ocasiones no poder arrancarlo. Si a esto le sumamos las pobres calificaciones en pruebas de choques, encontramos suficientes razones para no volver a ver este coche como una buena compra en autos seminuevos. Entramos al top 3 de la lista con los autos híbridos. Hablar de este tipo de vehículos como el futuro de la industria automotriz es algo que ya no tiene sentido, realmente nunca lo tuvo, y no logró tener la aceptación que se esperaba en el mercado principalmente por los altos precios de venta, y hacerte un auto híbrido con más de 5 años de uso podría ser una de las peores decisiones, ya que las baterías de estos vehículos tienen una vida útil de aproximadamente 8 años. Después de esto dejará de tener un buen funcionamiento, dejando de apoyar al motor de combustión. Además el cambio de una batería es costoso, más o menos equivale al 30% del valor total del auto, un gasto que no querrás cargar a tu cuenta. Uno de los casos más sonados en los últimos años y que ha servido como ejemplo para otras armadoras es el caso de la transmisión PowerShift de Ford. En el lanzamiento de vehículos Ford con la transmisión automática PowerShift prometían un gran desempeño con una transmisión de nueva tecnología para la marca, ya que combinaba el funcionamiento de una caja de doble embrague que minimiza el cambio entre marchas, brindando un comportamiento sólido e interesantes prestaciones. Pero esta caja terminó no siendo querida por sus dueños por los constantes y costosos problemas que les generaba. En Australia, Estados Unidos, México, Colombia y hasta Brasil los casos de fallas se fueron multiplicando. Desde su lanzamiento los usuarios reportaron fallas con ruidos extraños, sacudidas y sobrecalentamiento del sistema, lo que provocó en muchos casos el cambio prematuro del kit del embrague. También hubo reclamos por el cambio entre marchas, pérdida de potencia del motor e incluso la falla total del conjunto. Todo esto finalizó con una demanda colectiva en diferentes partes del mundo. Y estamos seguros que no quiere sumarte a la estadística de fallas como propietario de uno de estos modelos. Y esta lista de autos usados que no debes considerar la encabeza uno de los vehículos más queridos y más vendidos en el mercado mexicano durante muchos años. Y lo entendemos. Si tú eres dueño de un Nissan Zuru, podrás justificar que es un auto muy fiable, durable, con buenos consumos de combustible y sobre todo de un mantenimiento económico. Pero desgraciadamente, ninguno de estos atributos puede justificar que conducirlo puede ser considerado como un deporte extremo, ya que cada kilómetro que estés recorriendo con este vehículo, estás exponiendo tu integridad y la de todos los ocupantes por la poca seguridad atribuido a la falta de componentes activos y pasivos en este rubro. Además de que Nissan se encargó de poco a poco irlo desarmando para mantener los precios bajos, y sumando a esto se sigue manteniendo como uno de los autos más robados en México. Estos son algunos de los autos usados que no te recomendamos a compra por los diferentes problemas que presentaron. En esta lista hacemos énfasis en la seguridad de todos los vehículos. Entendemos que en el momento en que se comercializaron como nuevos, varios vehículos de esta lista contaban con un equipamiento muy reducido en la seguridad, ya que en años anteriores los requisitos eran menores en este apartado y además podríamos justificar que el parque vehicular era menor. Al igual que la potencia de los vehículos. Mientras más autos estén circulando por las calles y estos tengan más potencia, estamos más expuestos a tener un siniestro sin importar que tú seas un conductor prudente y ordenado. Estos son solo algunos vehículos usados que no son recomendables adquirir de segunda mano. Déjanos en los comentarios qué más vehículos conoces que puedan entrar en esta lista. No te pierdas la próxima semana una nueva lista que te compartiremos, pero ahora con camionetas de las que debes subir como vehículos de segunda mano. Y no olvides que encuentras nuevo contenido todos los martes, jueves, sábados y domingos en nuestro canal y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo. Seguramente estás pensando que deberíamos arrancar con un gran porcentaje de vehículos con enfoque urbano por carecer de calidad general y sobre todo equipamiento de seguridad. Por mencionar algunos están el Chevrolet Beat, Nissan March, Renault Kwid, Fiat Mobi, entre otros. Los tendremos que omitir porque honestamente no habría ninguna mención como alternativa de los vehículos que se encuentran por debajo de los 240 mil pesos mexicanos. Nuestra recomendación es optar por un vehículo de segunda mano que ofrezca más valor por tu dinero, mejores prestaciones mecánicas, calidad y sobre todo nivel de seguridad. Pero este tema de alternativas de segunda mano también lo dejaremos para otro video. Aclarados estos puntos, arrancamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.